Muchas gracias, señor presidente. Agradezco al embajador Carlos Atio, representante permanente del Ecuador, por la presentación del informe y por el liderazgo demostrado en el manejo del grupo de trabajo, así como por los esfuerzos realizados a los fines de lograr consensos para poder alcanzar las transformaciones que vemos hoy reflejadas en la propuesta del grupo de trabajo para reformar el reglamento del Consejo Permanente. Igualmente, debo reconocer el empeño y esfuerzo de todas las delegaciones que aportaron en la conversación y que permitieron un rico debate sobre los puntos que hoy se ven reflejados en la propuesta. Entendemos que este grupo de trabajo representó un buen ejercicio para adoptar cambios necesarios para un mejor desempeño en el funcionamiento y procedimientos de este Consejo Permanente y de sus órganos subsidiarios. En gran parte, los desafíos que ha traído la pandemia son los responsables de lo que se logró en el grupo de trabajo, pero también lo es el convencimiento de la mayoría de que esta organización tenía y continúa teniendo pendiente una gran revisión interna. Un punto importante para la delegación dominicana lo representa la modernización a través del uso de tecnologías de la comunicación y la información. Su implementación ha sido vital para la organización ya que ha permitido la continuidad y el desempeño de funciones a pesar de los desafíos recientes. Dentro de las propuestas presentadas por la delegación dominicana se encuentra la utilización del voto de manera electrónica acogida dentro de las recomendaciones presentadas el día de hoy. La idea de esto es implementar un sistema de este tipo para hacer más ágil el proceso de votación, ahorrar tiempo y contribuir con la transparencia y el registro histórico de las posiciones de nuestros Estados. Estimados colegas, las propuestas contenidas en el informe que nos ha sido presentado en el día de hoy, es producto de una ardua labor realizada durante meses, tanto por las delegaciones como por la presidencia, para lograr un mejor desempeño de este órgano y de nuestra organización. La delegación dominicana considera como valiosos los avances de este tipo de trabajo, así como los llevados a cabo en el marco de la CAP para hacer más eficientes nuestros trabajos y los de la Secretaría General. No obstante, reiteramos lo planteado en la sesión del pasado día 30 de junio en el sentido de que estas no deben ser discusiones únicas ni cada cierta cantidad de años. No, lo consideramos como un ejercicio sostenido en el tiempo que debe ser más amplio y más profundo. Aspiramos a que este pequeño impulso de hoy continúe y desencadene transformaciones más significativas en el corto plazo. Reiteramos nuestra sugerencia de considerar la conformación de un grupo que, más allá del funcionamiento de nuestro Consejo Permanente y sus comisiones, impulse una conversación a fondo sobre el futuro de la OEA, que promueva el debate sobre la organización en todos sus aspectos, repensando su rol, el accionar de sus actores principales y proponiendo mecanismos para definir prioridades en el multilateralismo de hoy mucho más dinámico y ágil. Así, queremos reiterar el compromiso de la República Dominicana de colaborar activamente en materializar los cambios que hemos consensuado en el seno del grupo de trabajo que hoy presenta su informe. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.